La transmisión de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y vamos a enlazarnos para ver cuál es el nombramiento que va a dar a conocer esta mañana de jueves 11 de julio. ¿Estamos verdad, Pau? Listo, vamos a escuchar a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. A Lázaro Cárdenas Batel, como el jefe de oficina de la Presidencia de la República. Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años. No solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. Su trabajo, pues, será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y, al mismo tiempo, relaciones con distintos sectores. Lázaro, su último encargo o cargo fue asesor especial de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Coordinador de asesores del presidente López Obrador del 2018 al 2023. Miembro del Consejo Directivo de la Oficina en Washington de Latinoamérica de la Organización No Gubernamental Dedicada a la Protección de los Derechos Humanos. Integrante del grupo de análisis político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Jefe de misión de observación electoral de la OEA en Nicaragua, Ecuador y Uruguay. Miembro del diálogo interamericano. Miembro del Consejo Directivo del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center. Investigador en el Instituto también Woodrow Wilson. Gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Y diputado, senador de la República y diputado federal. Así que, pues son grandes credenciales de Lázaro Cárdenas Batel y estoy, pues, muy contenta que haya aceptado coordinar la oficina de la Presidencia de la República. Lázaro. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, estimada Presidenta. Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de oficina de la Presidencia. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país. No solo para las mujeres y no solo para la política. Ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra Presidenta. Una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México, a quien tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y con quien he coincidido en la lucha política desde hace ya 36 o 37 años. Cuando ella era, además de muy joven, parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática. Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum, seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida. En la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo, en las labores de gobierno en la Ciudad de México, un México para todas y todos, plural y democrático, seguro, soberano, próspero y justo. Gracias, doctora, por la oportunidad de colaborar junto a las compañeras y compañeros que la apoyan en su oficina y junto a quienes formarán su gabinete. Con varios de ellos, compartimos el privilegio de haber participado en el gobierno del presidente López Obrador. Con todos, habremos de mantener siempre coordinación y diálogo efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país. Agradezco nuevamente la distinción y la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a contestar preguntas y comenzamos con el Heraldo, Carlos Navarro. Buenas tardes a todas y todos. Preguntarle a Lázaro Cárdenas Batel qué representa para él ocupar este cargo y qué aporta usted al movimiento. Y también preguntarle a la doctora Claudia Chimón por qué no se hicieron los otros nombramientos que estaban presupuestados en la semana. Gracias. Bueno, como como ya lo decía, para mí representa un honor altísimo. Altísimo, porque el nombramiento viene de quien viene, porque es un espacio cercano, un espacio que implica confianza y un espacio desde donde creo podemos seguir aportando al país. Las razones del nombramiento, pues, quien puede darlas es la señora presidenta. Le agradezco nuevamente muchísimo esta muestra de confianza. Pues, como comenta Lázaro, nos tenemos mucha confianza y Lázaro ya fue gobernador, fue diputado, senador y ha ocupado distintos espacios en la política internacional también. Entonces, me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también, pues, hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor no pueda atender de manera directa como presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la confianza. ¿Y por qué no se hicieron los nombramientos que estaban presupuestados? Porque nos toca el próximo jueves. ¿Alguna razón en especial? Nos toca el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la jornada. Alma Muñoz. Doctora, entonces, Lázaro será el interlocutor, por ejemplo, ante los partidos de oposición? Puede llegar a serlo, por supuesto, como lo hemos dicho, está la secretaria de Gobernación, que es su función, no solo la gobernabilidad, sino el diálogo con los distintos sectores, por supuesto que están las cámaras para hablar en términos de partidos, pero Lázaro, pues, tiene la capacidad de hablar con empresarios, con organizaciones, con personas de cualquier sector social de nuestro país. Se lo pregunto porque, no sé, en algunos quedó la idea a la vez que se le preguntó sobre si se reuniría con los líderes de los partidos de oposición, porque habría... Esa tarea es principalmente de la Secretaría de Gobernación, pero Lázaro, pues, le tengo toda la confianza para que, en caso de que yo no pueda atender algo, haya alguna reunión importante, pues, él pueda atender desde organizaciones hasta personas. Y la otra pregunta, en otro tema, perdón, es, ayer Morán nos dijo que habrá candados para la elección de jueces, ministros y magistrados. ¿Nos diría usted si está de acuerdo con que haga... o sea, son cambios a la reforma o a qué se refieren esos candados? No sé exactamente qué planteó Ricardo. Esencialmente es la propuesta que está en... la propuesta con la que estamos de acuerdo es la propuesta que envió el presidente. A partir de los diálogos, de hecho lo mencionó hoy el presidente a una pregunta, se abre esta posibilidad de que no todos sean electos en el mismo momento, que es algo, pues, que tendrán que definir el Congreso, y que tendría que verse, pues, la viabilidad también, porque cada elección, pues, también tiene un costo para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, habría que ver esa viabilidad. Hoy el presidente, por ejemplo, en la mañanera dijo, si fuera por partes hay que empezar desde abajo probablemente. Es algo que tiene que decidir el Congreso. Nuestra posición, pues, es la propuesta que se envió desde un inicio al Congreso, y al mismo tiempo, pues, ver qué alternativas hay si es que se hace gradual. La última pregunta de mi parte, también mencionó ayer la posibilidad de que si la ministra Norma Piña se acercara a los organizadores del foro, probablemente podría darse por esa vía el diálogo. Pues ya se dio ese diálogo, ella asistió al primer foro. Ella asistió al primer foro, ella planteó su, pues, que la presente ahí al Congreso. Pues sí, o que se la haga llegar al partido que ella elija. Y si no, formalmente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que en qué está llevando a cabo. Pero el diálogo sobre la reforma judicial está en el Congreso. Muchas gracias. Salvador Corona, del Universal. Buenas tardes. Para Lázaro Patel, preguntarle. En el 2023, pues, renunció a la coordinación de asesores. ¿Por qué se dio esta renuncia y por qué regresar? Porque en ese momento se hablaba que había roto con la Cuarta Transformación, o había habido pleito, ¿no?, en ese tema con el presidente. ¿Qué lo convenció ahora a regresar con la futura presidenta? No, a ver, yo nunca me he ido. Simplemente cumplí un ciclo en la posición que ocupaba como coordinador de asesores. Se abrió una oportunidad que yo en lo personal consideré muy interesante, de participar como asesor de la presidencia de CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es una instancia muy importante. Es el foro donde estamos todos los países de América Latina y el Caribe reunidos. Es el foro específico de América Latina y el Caribe, que creo que es muy importante fortalecer. Me invitó el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, que ocupaba la presidencia pro-témpore. Yo soy un amigo también de muchos años, decidí aceptar. Estuve trabajando en la CELAC con el primer ministro González alrededor de un año, lo que duró su presidencia pro-témpore. Y nada, pero yo nunca me he cambiado de trinchera, ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo. La presidenta en este momento había comentado que si usted, si ella no puede atender reuniones, estaría abierto, ¿no? Entonces, a recibir incluso a la oposición, ¿es correcto? ¿Es así? Bueno, lo que ella indique cuando sea necesario. Y finalmente, doctora, en el tema nada más de agenda, ¿cómo está vislumbrando este recorrido por la ciudad con el presidente? ¿A dónde irían? ¿Cuál sería la agenda de fin de semana? Vamos a ir a Ciudad de México con el insurgente, el tren insurgente. Vamos a ir a revisar la obra de Chalco, el trolebus elevado. Vamos a ir a Tula y a Tlaxcala. O sea, Hidalgo y a Tlaxcala. Mañana iniciamos, exactamente. Y ya exactamente los días, ahora se los informamos y si hay eventos públicos. Muy bien, tenemos una última pregunta que es en inglés, del newspaper de Atenas. ¿Y voy a contestar en español o en inglés? Es un símbolo para América Latina, para nuestro continente, para toda la América, para Europa y para el mundo. Es un símbolo que un país que durante 200 años de república no ha tenido una mujer presidenta por primera vez lo tenga. Y al mismo tiempo, como mujer presidenta, pues tenemos que impulsar la agenda de las mujeres en México, en contra de la violencia y a favor de sus derechos. Entonces es un gran privilegio. Decimos que en México es tiempo de mujeres. Ahora lo digo en inglés. A ver si me sale. Es un símbolo para nuestro continente, para ser una mujer que accede a la presidencia de México. Es un símbolo para el mundo del mundo. Que en un país que en un país que en 200 años de república no ha tenido una mujer como presidente para la primera vez, en 200 años, vamos a tener una mujer presidenta. Yo digo que no estoy de acuerdo conmigo. Todas las mujeres mexicanas, estamos de acuerdo conmigo. Y como presidente, tengo que no solo ser una mujer en la presidencia, sino que alcanzar toda la agenda de las mujeres en México, contra la violencia y por nuestros derechos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, alguna más. Vamos a escuchar. Puede llegar a ser, no nos adelantemos. Sí. ¿Puedo preguntarle si esta designación tuviera la oportunidad de consultarla con el ingeniero Cárdenas? Para ambos. Bueno, los dos ya somos adultos. Yo creo que no tenemos que consultar con nuestros mamás y papás. Papás, pero, a ver, lo contesto personalmente, pues obviamente Lázaro tiene muy buena relación con su padre, pero yo también tengo muy buena relación con el ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas también es un símbolo en nuestro país. En 1988, yo tenía 26 años, apoyamos al ingeniero Cárdenas porque fue una ruptura muy importante, la corriente democrática y su postulación como presidente. Nosotros veníamos del movimiento estudiantil y lo apoyamos a la presidencia de la República. Y entonces ya nos conocíamos con Lázaro desde antes por razones casi familiares, pero pues con el ingeniero Cárdenas fue una decisión política de apoyarlo. Y ahora en campaña, pues me reuní con él, con sus hijos, con quien guardo muy buena relación y también tuve la oportunidad de estar en Jiquilpan con él. Se lo pregunto, doctora, porque ciertamente el ingeniero ha sido crítico en algunas partes contra la actual administración. ¿En ese sentido va la comunicación? Pues es su posición. Él tiene todo el derecho a ser crítico frente a algunas cosas. Entonces, probablemente a lo mejor también tenga en su momento alguna crítica al gobierno, pero tenemos una buena relación y reconocemos el papel histórico que ha jugado el ingeniero Cárdenas en nuestro país. Más allá, pues de Lázaro, que sí es su hijo, pero Lázaro tiene su propia carrera y su propia formación y tenemos pues una relación más allá de la relación con el ingeniero Cárdenas. Gracias. 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 No, bueno, es que son las personas y los intereses. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari hizo un daño terrible a nuestro país. Ahí inició la venta del patrimonio de la nación. Lo hemos manifestado en múltiples ocasiones. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Lázaro es no solamente una persona a proba, sino que siempre ha estado en el proyecto de transformación. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues no conozco exactamente el planteamiento, cómo se hizo, pero como ven es un espacio pequeño, pero vamos a hacer todo lo posible para que siempre esté abierto a todo el que quiera entrar. Gracias. Sí, el jueves ya nos quedan tres secretarías, turismo, trabajo y cultura. ¿Y qué entidades para nosotros? Bueno, hay diversas reuniones internas con distintas personas. Viernes, Trolebús, Chalco, Santa Marta, Tren El Insurgente y Tren Suburbano, porque recuerden que llega hasta Aifa. El sábado, Plan Hídrico de Tula y vamos a ir al proyecto Sembrando Vida en Puebla y el domingo Educación y Deporte en Tlaxcala. Gracias, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar con la fotografía oficial de esta designación. Ahora sí. Gracias. Gracias. Vamos aquí al estudio de Café y Noticias Y aquí nos acompaña Dulce Olvera Me la escolé Exacto, estás aquí en este espacio Pero para hablar sobre este nombramiento que hace la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Lázaro Cárdenas Batel va a ser el jefe de oficina de la presidencia de la república Un cargo que se reactiva Muy buenos días Dulce Olvera, ¿cómo estás? Buenos días, pues justamente quisiera empezar afirmando este tema de la oficina de presidencia de la república Que estaba ahí en Palacio Nacional Que había tomado Poncho Romo Acuérdense que Poncho Romo pues era el enlace Bueno, lo sigue siendo de acuerdo con el presidente López Obrador Nada más que ya sin cargo El enlace entre el sector empresarial Él siendo empresario allá de las familias de los Garza, del grupo Monterrey, bla 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 Con el gobierno federal Sin embargo hay que recordar que fue en diciembre de 2020 cuando el presidente López Obrador anunció en sus redes sociales Que Poncho Romo pues ya iba a dejar esta oficina y desaparece esta oficina Justo busqué las palabras exactas del presidente aquel diciembre de 2020 Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia Pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado Es decir, lo sigue siendo Eso fue en 2020, estamos en el 24 Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo 19-20 Esa fue la versión oficial que dieron por la salida de Poncho Romo del gobierno federal, del gabinete Y además la desaparición de esta oficina de la presidencia que se venía arrastrando desde sexenios pasados Sin embargo también había habido declaraciones de Poncho Romo que no le gustaron mucho al presidente López Obrador Sobre que la economía recibió una cachetadita durante el primer trimestre de 2019 El primer año de gobierno del presidente López Obrador Entonces pues también salió en medio de esas declaraciones Y hoy vemos renacer, como ya lo había anunciado previamente la presidenta electa Claudia Sheinbaum Esta oficina de la presidencia pues con nada más y nada menos que el nieto de General Cárdenas Así es, es el nieto de Lázaro Cárdenas Un perfil que el presidente López Obrador ha recurrido mucho, Nancy Y que justamente se ven estos lazos que ha tenido Y estas bases que tienen dentro del movimiento de la Cuarta Transformación Y pues sí, estas direcciones, estas directrices que ha marcado por ejemplo el presidente López Obrador Lázaro Cárdenas Batel también estuvo trabajando y hoy lo reconoce la virtual presidenta electa Con el actual mandatario, con Andrés Manuel López Obrador Y ella también menciona que es una gestión que va a tener para relacionar al sector empresarial Pero además va a tener también el diálogo con ciertos personajes dentro de la política Que ahí está la Secretaría de Gobernación también Que va a tener este enlace con la gobernabilidad Que va a tener el enlace con las cámaras, con el Congreso de la Unión Pero algo muy representativo y con lo que mencionaba ahorita Dulce Olvera Es también la relación que puede llegar a ejercer y a crear con todos los empresarios Algo que ya venía desarrollando Alfonso Romo en esta oficina que desapareció en su momento Que hoy se reactiva Sí, justamente también mencionar el cargo que ocupaba Cárdenas Batel Con Andrés Manuel, que era el coordinador de asesores de la presidencia Y que le preguntan en esta conferencia de prensa que en ese momento Cuando renunció apenas en marzo de 2023, poco más de un año Si fue por un rompimiento con el movimiento, que es lo que sucedió, por qué se da su renuncia Y Cárdenas Batel aclara que no, que él nunca ha cambiado de trinchera Que él simplemente vio la oportunidad de estar en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños La CELAC Y por eso es que renunció al cargo de coordinador de asesores de la presidencia Pero sin dejar dudas que continúa del lado de Morena, del presidente López Obrador De la cuarta transformación Así es, pues él estuvo también en este enlace, como bien decías, con los asesores También coordinando a cada una de estas personas Y en una pregunta que le realizan es por qué Porque había dejado en ese momento su cargo Se había ido a otro en la CELAC Y él empieza a responder que nunca había dejado Y que nunca se va a cambiar de trinchera Que al contrario, la izquierda siempre va a ser parte de las raíces En las cuales se está manejando y que va a ser la directriz que va a continuar Dice, no pienso hacerlo de esta forma Y parte también de lo que dice que le convenció en esta ocasión Regresar a tener un cargo en la administración de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Es que se trata de una mujer que va a estar al frente Y que para él es un honor altísimo Porque dice que el nombramiento de Claudia Sheinbaum Es un espacio cercano que implica confianza Y un espacio desde donde va a poder aportar al país También recordemos una de las intenciones que han tenido en este actual gobierno Que se trata de crear un solo bloque en América Latina Incluyendo a México Parte también de lo que menciona en esta ocasión Lázaro Cárdenas Batel Es el trabajo que él realiza en la CELAC Un cargo que él dice le ayudó para entender estas posturas Y además también un foro en donde están los países de América Latina y del Caribe Dijo él, es importante que se fortalezca este trabajo de unidad Y este bloque que puedan llegar a representar Lázaro Cárdenas también va a tener este enlace con empresarios Con organizaciones y con personas de cualquier sector del país Que también nos ayuda a entender un poco Cómo va a ser la relación Por ejemplo esta semana se da a conocer este cargo de Altagracia Gómez Que va a estar también en la relación con empresarios dulce Y que tú has seguido muy de cerca esta trayectoria de Altagracia Y lo que representa para el sector empresarial Bueno, sí, ya iba a hablar un tema de Cárdenas Batel Pero primero te contesto lo de Altagracia Gómez Adelante, el espacio es tuyo El seguidor a Altagracia Gómez No, fíjate, justamente hoy amanecí leyendo un hilo de un historiador de la UNAM Que ya por fin dijo algo que se tenía que decir Y se dijo Exactamente, sabemos que Altagracia Gómez pues viene de una familia De un grupo empresarial allá de Jalisco Su papá pues un tiempo estuvo en la política como legislador Pero base de la riqueza familiar que tiene actualmente Altagracia Pues viene de, a partir de la privatización Del rayo privatizador de Salinas de Gortari Entonces a partir de ahí Y pues está el cuestionamiento de entonces Si se va a separar Está sobre la mesa todavía la pregunta Si va a separar el poder económico del político Considerando justamente de donde viene la riqueza de Altagracia Gómez Que eso no le quita en lo absoluto pues toda la trayectoria que tiene Desde los 13 años Cuando le hacía síntesis informativa precisamente a su papá Que era de legislador y quería ser gobernador de Jalisco Gracias por permitirme hablar de Altagracia Gómez Adelante Y ahora sí No, porque hay una relación, perdón Antes de pasar a lo siguiente Porque, o sea, pareciera también que esta relación y esta fortaleza Que quiere llegar a tener la virtual presidenta electa Con el sector empresarial Es importante después de que da a conocer este nombramiento de Altagracia Y también el cargo que vaya a tener en esta ocasión Lázaro Cárdenas Batel También mostrándolo como un sector, ¿no? Como un sector de la parte empresarial Y que no nada más va a ser el diálogo con el Congreso Sino que él va a poder abrir y continuar con este trabajo Y tener una relación más fuerte Sí, pues todo el sector empresarial Ayer, por ejemplo, la Coparmet le daba la bienvenida Precisamente a este enlace que van a tener a través de Altagracia Gómez Ella viene justamente relacionándose con la ahora presidenta electa Desde que fue el tema de la inflación que se disparó Y el presidente López Obrador le pidió a varios empresarios medianos, grandes y pequeños Que hicieran el paro en cuestión de no subir más los precios Me acuerdo, por ejemplo, la bolsa de Bimbo Que tenía un precio límite Bueno, una de las empresas que estuvo dispuesta a poner un precio fijo Para que no se siguiera inflando más la inflación En medio de la pandemia, de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania Fue Minsa, justamente este grupo de la familia de Altagracia Gómez Pero insisto, Minsa viene precisamente de la privatización de Salinas de Gortari Entonces, pues ahí está Altagracia Y bienvenida por el sector empresarial Y ahora se suma este personaje Pues que es nieto de un símbolo Ya lo decía la misma presidenta electa esta mañana, todavía Mañana Quiero destacar un trascendido Que hay en torno a Cárdenas Batel Porque decía Nancy precisamente que Pues un reportero le preguntó Oiga, pero usted ya se había medio enemistado con el presidente López Obrador O al menos eso se decía Y también entre lo que se decía De acuerdo con la política online Cito a Milton Merlo Es que se le había ofrecido a Lázaro Cárdenas Batel Por precisamente venir de donde viene La dirección de Petróleos Mexicanos en algún momento Pero él la rechazó A pesar de que pues justamente Pues se le relaciona toda esta familia Cárdenas Con la expropiación petrolera Y toda esta visión de izquierda De soberanía energética Y va a ser excelente que un Cárdenas dirigiera Petróleos Mexicanos Pero él aseguró que no Y pues continuó Octavio Romero en Petróleos Mexicanos Como está en estos momentos Y la presidenta electa decía Que de todas formas Pues ella se lleva muy bien No solo con el propio Cárdenas Batel A quien tiene ahí a su lado Sino con su papá El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Acuérdense que se reunieron en la campaña Nos tocó cubrirlo eso En el aniversario de una expropiación Un aniversario más de la expropiación Que justamente acudió Cuauhtémoc Cárdenas En esta celebración Y ahí estaba la candidata presidencial Y fue un guiño justamente de Cárdenas Hacia el movimiento y campaña de la doctora Nancy, al presentar ahorita A este personaje A Lázaro Cárdenas Batel Quien va a estar al frente de esta oficina También destacaba la lucha política Que han tenido Y el camino que han desarrollado Porque dijo que la conoce Desde hace más de 35 años El dato exacto dijo 36, 37 años Llevamos de conocernos Pero justo la conoce En el movimiento estudiantil Destaca también que los liderazgos Que se sumaron al movimiento de 1988 Sacudieron a México Y esa sacudeda Ya la estamos viendo ahorita En los resultados de esa sacudida En esta actual administración Y al momento también De incluir a este personaje Que además Estoy viendo varios comentarios acá En el chat de Café y Noticias Fueron parte importante Del gobierno que realizó En Michoacán En donde dicen aquí En el chat de Café y Noticias Los resultados que dio este personaje No fueron muy buenos Pero si destaca Por ejemplo La virtual presidenta electa Y el mismo Lázaro Cárdenas Batel Este trabajo que tuvieron En la lucha Por llegar a este momento Sí, Claudia menciona La virtual presidenta electa Menciona como Se unieron en el 88 Este A la campaña De Cuauhtémoc Cárdenas Y como desde entonces Han sido cercanos Entonces pues sí Destacan No mencionan mucho De su trabajo Como gobernador de Michoacán Y como que también fue senador Y diputado Diputado federal En distintos periodos Pero pues Ahora va En esta oficina Que renace Con Claudia Sheinbaum Queda ver el trabajo Que haga Cárdenas Batel Como ya lo mencionabas Le preguntan ¿Qué es lo que Aportaría Al gobierno Y lo que destaca Sheinbaum Es el diálogo Que va a entablar Con Tantos sectores privados Como dijo Que cualquier sector De la sociedad Que trabajar En algunos casos Sería la Secretaría De Gobernación La que se acerque Como a esto A dialogar Y también mencionó Algo que si Tiene asuntos Como fuera de México También Es probable Que Cárdenas Batel Pueda asistir A esos En su representación Sí mencionó Algo de que Sería él Como el El que viajaría Fuera del país Sí Que no sabemos También Cómo va a desarrollar Ahora esa faceta También la victor Presidenta electa Ya sabemos Que el presidente López Obrador Fueron contadas Las ocasiones Que salió Que buscó Esta relación Ya en otros países La relación Siempre estuvo abierta Con los demás países Pero sí fueron Viajes muy muy contados Los que tuvo Y ya anuncia En esta ocasión Al nombrar A Lázaro Cárdenas Batel Al frente De esta Jefatura De oficina De presidencia De la república Que podría ser La persona Que esté allí Cuando se necesite Viajar O también estar Al frente De estos Siendo interlocutor Es una manera Más sencilla De explicarlo Dice que hay mucha confianza Que entre las dos personas Entre el trabajo Que ya ha realizado Lázaro Cárdenas Batel También Le agradece Esta relación Que llegan A tener Él ha sido Gobernador Diputado Senador Los espacios Que ha ocupado Han sido Muy muy estratégicos También en la política Internacional Le ha dado Seguimiento De proyectos De sectores Muy muy específicos Aquí en México También en otros Lados del mundo Y es por eso Que lo considero Para este espacio Que si se queda Pues diciembre De dos mil veinte Cuando el presidente López Obrador Anunció que Alfonso Romo Iba a dejar Ese cargo Se reactiva Esta semana También se había dado A conocer Ese tema Y quedan Con una incógnita Las secretarías De turismo La secretaría De cultura Y la secretaría De trabajo Y previsión Social Que son las Que se tenía Previsto Que se anunciaran Este día Sin embargo Pues el anuncio Únicamente fue Sobre esta Jefatura De oficina De oficina De oficina De oficina De oficina Que son las